Más cuadros a propósito de esta información de que son 13 los supermercados que no van a estar atendiendo durante esta semana. En la zona 1 están ubicados en la avenida Alemana, en la avenida Beni, en la avenida Mutualista y Tercer Anillo Externo. En la zona 2, en la Villa Primero de Mayo, tampoco va a tener supermercados abiertos. En la zona 4 es el barrio Las Palmas, en la doble vía La Guardia, en la avenida Ibérica y en la avenida Moscú del Quinto Anillo. No va a haber atención en los supermercados. En la zona 5 es la calle Florida, Adán Gutiérrez, calle Sucre, calle Manuel Ignacio, Salvatierra. También estarán toda esta semana con los supermercados cerrados. Son las 5 zonas críticas identificadas por el gobierno municipal. A ellos se les va a permitir realizar envíos a domicilio de 6 de la mañana hasta 12 del mediodía. Deberá realizar la desinfección profunda también de todos sus ambientes para que cuando la próxima semana vuelvan a abrir sus puertas, todo esté de manera inocua y con las medidas de seguridad correspondientes.